Bueno señores, ya ustedes vieron el título y la miniatura de este video, el día de hoy les traigo algo sumamente preocupante que pasó en Montecristi hace apenas unos minutos, da pena y vergüenza que los haitianos se estén quedando con Montecristi, da pena y vergüenza que ellos hagan y deshagan y nadie diga nada. Vamos a lo que vinimos de una vez en este video, pero antes de mostrarle el video por el cual usted le dio click a este contenido, por favor dele a me gusta, comparte este video para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo y este pueda ver lo que acaba de pasar en Montecristi hace apenas unos minutos. Quiero que me dejen en los comentarios de este video, que usted opina de esto, usted cree que hay alguna solución para acabar con este mal que tanto nos afecta a nosotros los dominicanos, vamos a ver el video. Un nacional haitiano que cometió un hecho en la provincia de Montecristi, el día de hoy mediante orden de arresto, como acá, lo entregaron los mismos haitianos a través del petróleo, para que va a demorar el hecho que cometió hoy. ¿Cuál es el hecho que se le impugna? 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Yo te paso la nota. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 hay que talar árboles no hay que matar a los árboles no hay que acabar con la vida de los árboles porque usted acaba con la vida de un árbol y en el futuro acaba con la vida de su nieto acaba con la vida de su hijo debemos de tener conciencia déjeme en los comentarios de este vídeo qué usted opina de esto usted piensa que son demasiado carbón lo que ellos utilizan y que debe de haber otra vía señores porque ahora no lo estamos viendo pero en un futuro si lo vamos a ver si lo vamos a notar porque todas estas contaminaciones los árboles purifican el aire déjeme su opinión porque lo voy a estar leyendo en este vídeo este área de caibón aquí aquí es por parte y está la carnicería caibón 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 todo esto caibón todos aquellos sacos que están allá son caibón ese camioncito trago caibón todo eso caibón vea eso caiga más que un camión mire mire con cuatro sacos de caibón pero mire la tamaño de caibón ese estudio mío eso es grande mucho caibón mucho mucho vea caibón bueno caibón bueno vea caibón grande vamos a lo que vinimos de una vez en este vídeo mi gente el ministro de defensa carlos luciano díaz morfa se encuentra justamente en este preciso momento haciendo un recorrido terrestre por el norte y por el sur de la zona fronteriza del país en donde éste se encuentra haciendo el recorrido porque sabemos lo que está pasando en haití en este preciso momento y como las matas hay que han intentado entrar al país ejemplo de esto fue los primeros días de los policías de kenia e entrar a ti en donde vimos como un miembro de una banda haitiana quiso entrar al país pero los militares lo detuvieron pero qué pasa el día de hoy el ministro de defensa se encuentra haciendo el recorrido terrestre por la frontera en donde vemos un aparataje de diferentes militares mirando los alrededores de la frontera en donde el ministro dijo que todo está bajo control que ellos están tomando el control de todo que está reguardada la frontera también él estaba mirando la verja perimetral que no sabemos en qué ha parado eso pero según él la verja perimetral marcha muy bien marcha bien hasta ahora no ha tenido ningún problema y que todo está bajo control el ministro también dijo que eso es un patrullaje rutinario que es para revisar cómo está todo que esto es lo realiza para revisar cómo están los controles de vigilancia en esa zona también para saber cómo está el destacamento y un sinnúmero de cosas que se pueda presentar que él lo supervisa esas fueron sus palabras según él déjenme en los comentarios de este vídeo si usted piensa que así como el presidente da una reunión semanal explicando punto por punto lo que está sucediendo en la semana así debería de hacer el ministro punto por punto semanal hablando de lo que está pasando en la frontera de lo que se está descubriendo de lo que no y así sucesivamente déjenme su opinión porque lo voy a estar leyendo a cada uno de ustedes para nadie es un secreto que lo limpia vidrio en su mayoría son unos delincuentes atracadores personas que están esperando una oportunidad que tú te descuide con tu teléfono y que tu vidrio esté abajo para quitarte el teléfono y mandarse corriendo para nadie es un secreto que si tú no le das 10 pesos 25 pesos 50 pesos a un limpia vidrio este te rompe el cristal como hemos visto que lo han hecho porque ahí están las pruebas pero para nadie es un secreto que un limpia vidrio en su mayoría son personas violentas son personas que están esperando una oportunidad para cometer un hito para cometer un hecho porque son personas que hay que darle dinero obligado porque si tú no le das dinero obligado ellos te rompen el cristal a puño limpio y aparte de todo te provocan para que tú cometas un delito y tolentino no fue la excepción el día de hoy tolentino no pasó desapercibido por este tipo de personas vemos en las calles como los limpia vidrio hacen y deshacen y las autoridades de este país todavía no lo ha quitado tengo entendido que en santiago abel martín eliminó esas personas en el sentido de que eliminó eso de estar limpiando vidrio y porque en la capital en pleno distrito nacional no se puede eliminar cuando tenemos más facilidades que en santiago más facilidades que abel para que ustedes vean cómo es la cosa mi gente o es que acaso abel martínez tiene más autoridad que el presidente eso es imposible señores eso es algo que uno lo dice y aterrizada pero lo que pasa es que la fuerza de voluntad y el usted querer hacer algo por encima de quien sea usted lo hace señores porque eso es voluntad lo limpia vidrio hoy en día no deberían de estar en la calle sobre todo en la calle de la capital en la calle del distrito nacional señores eso es imposible que tenga pero qué pasa están ahí a que son padres de familia y las personas que transitan por ahí que ellos provocan que ellos cometen un hecho no son padres de familia no tienen hijos tampoco nada más son ellos que tienen en primer lugar vemos como las autoridades de este país se hacen la vista gorda y hoy le tocó a tolentino hoy le tocó a ramón tolentino ser la víctima lamentablemente hoy le tocó a ramón tolentino ser la víctima de un vicario porque eso es lo que son ellos vicario entonces hoy vemos como ramón tolentino hace un vídeo porque casi se lo lamben con todo el respeto de por hablar sí pero ustedes saben que yo no puedo decir esa palabra tan fuerte pero casi se lamben a ramón tolentino la suerte que él anda resguardado él no anda lo loco en la calle porque él sabe a lo que se enfrenta y yo le digo a ustedes tal vez ustedes dirán no porque ramón tolentino sacó un 30 señores ramón tolentino tiene que andar empantado en la calle le digo porque tiene que andar empantado por todo lo que él hace por toda la denuncia que no se atreve a hacer la nadie en este país y ese señor la hace por eso él debe de tener una más fuerte de la que tiene siempre y cuando todo sea legal no hay ningún problema en primer lugar para demostrar que todo lo que yo he dicho tengo razón tengo pruebas y no me lo estoy inventando miren cómo este camionero se desmonta de su camión porque esto limpia vidrio comienzan a provocar lo comienzan a incitar lo para que para que hay un problema para que hay un herido o quizás un muerto miren el problema que sale es uno que con uno el problema y se mete en 10 imagínense que usted esté solo en una carretera no tiene que ser en el distrito o vamos a ponerlo en el distrito porque ahí fue verdad que sí imagínense que usted imagínense que usted esté solo usted va solo en su vehículo y con limpio vidrio comienza a buscarle problemas a darle durísimo en el cristal para que usted le tenga que dar propino obligado que le lanzó una colcha con agua que usted no le pidió que le limpiara su vidrio porque su vidrio está limpio porque su carro está limpio verdad que sí es el escenario resulta que le tira la colcha mojada de agua y usted no tiene menudo para darle porque usted no sale de su casa pensando que usted tiene que dar dinero en la calle por un servicio que usted no solicitó y si usted no tiene dinero esa gente le explota en el cristal si usted no tiene dinero esa gente le caen encima miren como a este pobre camionero era uno y le cayeron cuánto 5 8 7 encima él solo imagínese usted en esa posición como usted se sentiría se siente amenazado se siente en peligro y da pena y vergüenza es imagínense que ese camionero andara con una familia con su hijo su hija que hubiese pasado como si hubiese sentido ese hijo o hija de él en el segundo escenario que fue por el cual usted le dio clic a este contenido vemos como ramón tolentino de una manera preocupado indignante molesto es explica lo que le sucedió con un limpia vidrio y miren la manera de ramón tolentino explicar esto tan impotente que se siente ese hombre que yo lo percibo así y digo dios mío pero es que en la posición de él cualquiera se empanta cualquiera se pone loco si usted anda en un vehículo y viene un loco un atracador porque así que hay que decirlo y le da durísimo al vidrio uno piensa guau esta es mi última hora déjame yo jalar porque él tiene con que vuelvo y lo digo de manera legal no importa usted puede tener lo que usted tenga si el estado usted paga los impuestos le hacen análisis le hacen un examen y el estado dictó que usted tiene capacidad para tener una pues no hay problema que debería de tener una mejor tolentino vemos entonces la forma de ramón tolentino dios lo cuide dios lo proteja ese hombre y exigimos al presidente que por favor por el pueblo hágalo no lo haga por ramón tolentino hágalo por el pueblo bríndele la seguridad que necesita ramón tolentino 24 7 porque porque ese señor se lo merece hay personas que tienen seguridad que trabajan para el estado que no se lo merecen ok yo entiendo si trabajan para el estado hay cosas que se deben de cuidar todo lo que sea beneficio para la seguridad del país yo la apoyo sin ningún problema pero ayúdenme a ramón tolentino miren cómo ese hombre está por un simple limpio a vidrio te dice hay por un simple limpio a vidrio no no un simple limpio a vidrio usted tiene que vivirlo para saber por qué él habla así porque yo hablo así de ellos en su mayoría porque no todos son así pero en su mayoría son así y los vídeos están ahí en las redes sociales los vídeos están ahí en las noticias en los noticieros tradicionales del país en los periódicos tradicionales del país ahí están todo el desastre que esa gente han hecho entonces yo quiero que usted me deje en los comentarios de este vídeo si usted apoya la iniciativa de que ramón tolentino necesita por parte del presidente de la república seguridad seguridad 24 horas del día no di que 8 horas 12 horas no no 24 horas porque si se destina dinero para otra cosa porque no podemos destinar seguridad un dinerito para la seguridad de ramón tolentino el que denuncia el que denuncia todos los casos que nadie se atreve a denunciar déjenme su opinión en los comentarios de este vídeo porque los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes mire yo estoy aquí parado para bajar la presión pues es una una pregunta a al país del de esto de las autoridades de lo que usted va a dejar que este país estos tecatos ladrón limpia vidrios sigan sofocando la vida del dominicano pues yo no me limpia vidrios ahora por casualidad ojalá y suban el vídeo yo no por casualidad pero yo estoy aquí claro obviamente el vehículo no se ve por la oscuridad se ve de afuera de adentro perdón y esto se para ahí le digo que no y va a romper el vidrio usted también no se ve de afuera de adentro pero por encima de eso otro por este lado y otro por detrás oíganme y cuando yo bajo el cristal ay por ese señor ven para que me sube a mí como subiste a los otros y se metió la mano como para sacar oíganme lo más que yo estoy preparado mire mire a mí no me falta nunca un cartucho mire oíganme autoridades mire está viendo a mí no me falta nada mire usted va a ver mire usted va a ver como aquí mire a mí nunca me falta más dos de más dos peines 30 que tengo ahí oíganme evita una desgracia con estos que no son trabajadores son los dos oye a pero oye y se mete la mano entonces no hay problema no hay problema está vivo en casualidad porque lo hubiese la en vida los cinco de ambos porque son por favor de la me gusta comparte este vídeo para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo mi gente entonces en este país no puede caer dos gotas de agua porque vemos como se inunda en la plena capital en el pleno distrito nacional vemos como se inunda a pesar de que se gastaron tanto millones de pesos que se tomó un préstamo para arreglar eso y miren esto miren como los conductores que pasaron por ahí el día de ayer se quedaron porque el carro se le ahogó el carro se le fundió vamos a ver este vídeo aquí se gastaron 400 millones a binader se quedó en los cuatrocientos millones Déjenme en los comentarios de este video Si por su casa se inundó O se inunda Cada vez que caen 2 o 3 gotitas de agua